Señores, Marte 13, donde la guerra, miren aquí. Mientras los demás solamente saben de crítica y hablar, esa mujer te enfoca en lo de ella. El cuarto negro. Eso es lo que hay aquí. Con gracia a la misericordia. Miren aquí. Esa mujer no tiene tiempo para pararse, para observar, para decir, vaina de gente. Esa mujer lo que tiene. Con gracia a la misericordia. Miren aquí. Recuerden, Marte 13, donde la guerra, 2021. Primer Marte 13 del año. Sin temor alguno. Recuerden el viejo de hoy. 13, 10 y 31, creo. No recuerdo el otro. Ustedes saben, miren, allí está la vieja. No puedo darle mucho a la cámara porque ella está trabajando. No le digo fajar en lo de ella. Con gracia a la misericordia. Ya ustedes saben, bendiciones para todos ustedes. Y nada, aquí es que estamos. Sin temor. Señores, hoy Marte 13, donde la guerra, 2021. 2021. Gracias por ver el video.